saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín últimamente hemos estado hablando sobre plantas trepadoras y arbustivas que embellecen el jardín y brindan ese porte de follaje y colorido al mismo hablamos sobre la mandevilla en la dipladenia y le colocamos también su ficha de cuidados básicos ahora vamos a hablar sobre esta solanadasia se llama solandra gutata es una planta bellísima le conocen como copa de oro déjame en los comentarios el nombre común que le tienen a esta planta en tu barrio o comunidad vamos a hablar sobre sus cuidados básicos el tipo de suelo que ella debe de utilizar y por qué en muchos lugares no nos da tantas flores como debiera espero que el vídeo sea instructivo para ti ciertamente hablábamos sobre la mandevilla y les decíamos que suele tener un porte alto de casi tres metros de altura pero que se puede controlar con la poda inclusive en muchos lugares hemos visto los bonzai de la mandevilla colocada básicamente por el tipo de porte que le dan sus jardineros esta es por igual lo único que es más grande pero es sumamente hermosa las flores en forma de trompeta y acampanada suelen cubrir la parte del porche o algún área de pérgola que tengas en tu jardín o un muro sencillamente un muro que quieras cubrir y quieras colocar un arbusto de hojas exuberantes y de floración abundante esta solana dacia es sumamente espectacular los detalles indicados sobre sus características son las siguientes las flores acampanadas salen en forma de trompeta principalmente en primavera y verano pero en algunos lugares donde el invierno no es muy fuerte o abundante también sigue floreciendo este tipo de flor suele colocarse en esta formación al segundo o tercer día de haber abierto su base floral principalmente en los días primarios de su floración la flor sale cerrada y luego al segundo o tercer día la puedes ver así de abierta no está Esta hermosa planta recibe diversos nombres. Se conoce como trompetero, cáliz de vino, solandra, trompetero gigante, copa dorada, planta trompeta. Todos estos son nombres comunes derivados de su nombre científico solandra gustata. Pero lo más valioso que ella tiene es que sus hermosas flores suelen salir en forma de trompeta. De ahí derivan algunos de sus nombres comunes. Es una enredadera perenne de crecimiento rápido. Es de tallo leñoso. Próximamente voy a explicarte lo que eso significa. Lo que más nos gusta de ella es su manera fácil de reproducirse y de mantenerle el porte. Por ello es una planta que no debes dejar de cultivar en tu jardín. Suelen perfumar el jardín. Principalmente en las noches cuando el ambiente es mucho más fresco por causa de la humedad. Suelen entonces estas hermosas flores de manera de trompeta perfumar todo el jardín. Son originarias de México y Venezuela. Tienen un crecimiento bastante evidente. La iluminación en cuanto al crecimiento es abundante. Como puedes observar es un arbusto. Lo he mostrado en varios videos. Pero acá voy a seguir mostrándolo porque sé que hay nuevos suscriptores o quizás alguien de visita no sabía este detalle. Cuando el arbusto o el árbol que estemos colocando es de tallo leñoso, tenemos dos evidencias en esto. Primero que puede ser cultivado a manera de esquejes. Y segundo que sus raíces pueden ser bastantes abundantes. Lo tercero también que le voy a agregar es que el arbusto a medida de estas dos vertientes que te estoy dando puede tener un tamaño superior a lo esperado. Así que la evidencia del tallo nos dice el tipo de maceta que tenemos que utilizar para su cultivo. El tipo de cultivo que se le puede realizar que puede ser por esquejes y la forma en la que sus raíces se desarrollan en el suelo. Esta pequeña ya pide a gritos una maceta. Este arbusto, la solandra, suele crecer de manera abundante principalmente cuando el clima le es propicio. Por eso es importante que te hables sobre el sustrato. Y para ello voy a mostrarte lo siguiente. Te he mostrado la mezcla que utilizamos en la mayoría de nuestros cultivos. ¿Por cuál razón? Porque en su mayoría son mezclas muy necesarias para nuestras plantas. Principalmente porque aportan humedad al suelo. El mantillo, la tierra orgánica mantiene las raíces frescas. Segundo, porque es permeable. No se va a apretar, no va a permitir que se quede compacto, sino que va a ser más flexible por su permeabilidad. Esto nos permitirá que nuestras raíces no sufran de pudrición y que también la planta pueda desarrollar unas raíces más sanas. Tercero, ese suelo o sustrato que hemos elaborado, esa mezcla, va a permitir que la planta se alimente correctamente. Un suelo compacto, los nutrientes no se digieren con la misma facilidad. Un suelo compacto, pudre las raíces. Un suelo compacto también no nos permitirá que la planta crezca y se desarrolle. Una planta que no suela tener el crecimiento normal como debiera de ser, es por culpa del suelo. Es por culpa de sus raíces que no están siendo alimentadas. Así que quiero mostrarte lo siguiente. Nuestra solandra es una planta que requiere un suelo orgánico. Esto es pura decoración. El suelo que le vamos a garantizar a nuestra planta es un suelo en el cual ella pueda suministrarse de manera natural los nutrientes. Lo cual, también tengo que agregarte que el abonado de la misma le va a favorecer principalmente en épocas de floración, primavera o verano. Esto nos va a permitir colocarle lo que son abonos equilibrados. Sabes bien que me gusta realizar abonos orgánicos, pero también para más facilidad, porque sé que muchos de ustedes quizás les es difícil realizar el purín o el abono orgánico que hacemos en el canal. Así que te muestro este. Los abonos equilibrados siempre van a tener la misma cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. Por ello se les llama equilibrado. Este es granulado. Significa que mediante el riego esas pequeñas bolitas van a desprender el nutriente específico. Este en particular no se les debe colocar a las plantas directamente en el tronco, sino alrededor de la maceta o el área donde hayas cultivado tu planta. Pero quiero enfocarme en esta parte. Este tipo de arbusto siempre va a requerir un equilibrio entre el nitrógeno, el fósforo y el potasio. De manera orgánica se lo suministramos a través de las borras de café. Le suministramos el magnesio, el nitrógeno, a través de las cascarillas de huevo y también a través de las cáscaras de guineo. El nitrógeno ayuda a que ya mantenga este porte y el verde en sus hojas. También que su follaje esté sano, que no tenga ningún tipo de plagas o bacterias. El fósforo y el potasio le va a ayudar a los cojollos de las flores. Y por ello vas a notar la fructificación de tu planta en los tallos. En esta parte quiero hablarte sobre algunas de las dificultades que suelen encontrarse al cultivo de esta planta. Como ya bien sabes, ella gusta de climas calurosos y secos. Prosperan bastante bien en este ámbito de su desarrollo. Por ello es importante que nosotros le cuidemos principalmente del riego y de lo que es la humedad en el sustrato. Cuando la solandra está en periodo vegetativo, es decir que es una planta que va creciendo y hasta ahora no te ha florecido, es importante que mantengas un riego regular, sin encharcar el sustrato. Esto hará que los tallos estén más carnosos y que las hojas y las ramas nuevas de nuestro arbusto estén más saludables. Reduciremos el riego principalmente en épocas de invierno. Esto es para no traer cochinilla. Colocamos la foto de esta planta en el estado del canal y uno de nuestros suscriptores nos envió un mensaje por las redes sociales, por Facebook en específico. El suscriptor nos decía que ha cultivado varias veces esta solanadasia, la solandra gustata, en maceta y que ha perdido su ejemplar, o sea que se ha dañado el cultivo. Muchas veces las plantas resisten el cultivo principalmente porque luego de colocarlas en macetas no las llevamos al área en específico para que pueda reproducirse o echar nuevas raíces. Segundo, porque el suelo que hemos utilizado no es el correcto, para entonces proporcionarle lo que son raíces nuevas a nuestras plantas. Recuerda que la tierra orgánica o el humus, como te hablaba anteriormente, es efectivo para crear esas raíces sanas en nuestras plantas. Así que, aunque sean pequeñas porciones, tenemos que colocarlo. Tercero, el cultivo cuando no es provechoso o no hemos tenido ningún éxito, también es debido a la falta de iluminación. En este caso, un arbusto de iluminación directa va a requerir que cuando coloques el esquejes la lleves a luz parcial, es decir, no le colocaremos en sombra como siempre, sino que le daremos el sol de la mañana. Si haces esto, querido amigo, podrás tener éxito en el cultivo de esta planta por estaca. Quiero ir finalizando, luego de haberte mostrado el tipo de sustrato que le vamos a utilizar para el cultivo de este arbusto, es que siempre en la llegada de diversas temporadas, nuestras plantas necesitan que le realicemos un alcolchado. Básicamente, les he hablado que nuevamente yo renuevo el sustrato del tronco base de nuestras plantas. Le coloco del mismo suelo que la planta requiere una capa encima de su tronco base. Esto también de otra forma es visto como el alcochado. Esto lo que proporciona que cada cambio de temporada nuestras plantas estén protegidas y puedan entonces superar las etapas que cada temporada trae. Espero que te haya gustado el video informativo sobre la solandra o trompeta de oro, que es bellísima y también como has visto, la puedes colocar en diversas áreas del jardín. Espero la puedas tener y la puedas cultivar. Gracias por ver el video y gracias por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias!